Y uno se cree que las mato en mi tiempo fue la ausencia, pero su tren vendió boletos de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas. En un trincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón que afechan detrás de la puerta. Se tienen tan azules como hojas muertas. Que el viento arrastra ya o así. Que te sonríe en tu piel. Nos hace creer. Y oremos cuando me abrindo de ver. Y oremos cuando me abrindo de ver. Y oremos cuando me abrindo de ver.